Gracias por tu palabra, de corazón, gracias, de corazón, muchas gracias. El libro lo decidí escribir, o sea, ya se agotó, ahora lo van a reimprimir, ahora el 11 de diciembre sale la otra reimpresión. Ya no queda en las librerías. Ya se agotó, no hay más, aparte lo lancé en pandemia. Sí, sí. O sea, es un libro resiliente, digo yo. Porque lo lancé en el peor momento. Entonces, nada, por suerte se agotó. Qué bien. Y nada, yo, la verdad que fue un proceso difícil para mí el libro, porque uno cuando escribe un libro como que se valentona y dice, bueno, tengo todo esto para contar. Y de repente uno dice, espera, no tengo nada que contar. Y se queda duro. Y bueno, por suerte tuve una buena editora donde me iba haciendo preguntas, pero a medida que me hacía preguntas entraba en lugares muy oscuros míos. Porque la mente es sabia y sabe qué esconder. Que duele, lo esconde. En mi caso es así, como que lo que duele lo esconde para tratar de salir adelante. Y de repente me encontré con un montón de cosas dolorosas que me dolían, cosas que yo había pensado que por ahí era más grande y era más chiquita, y yo hoy que soy más grande me doy cuenta de la inocencia que había detrás. ¿Entendés? Porque obviamente como ahí me preguntó el compañero, vos estuviste en la calle. Y sí, pero yo hoy me doy cuenta que tenía 14, 15 años. Y de la edad que tenía. Yo ahora, como que en ese momento iba viviendo el día a día y la vorágine, y no era consciente de todo lo que estaba viviendo y lo de los riesgos. Por eso yo se hincapié en el libro, que en ese momento tenía 33, el año pasado tengo 33, pero me siento de 70. Porque toda la cosa que tuviste que vivir. Y entonces, nada, fue doloroso, mucha terapia tuve que hacer, mucha terapia, pero yo necesitaba mostrarle a todos cómo fue realmente el camino y cómo lo es todos los días. Y para mi sorpresa, han venido muchas nenas y madres, porque aquí en Argentina, el término negra de M, que no voy a decir lo que sigue, es un término que se le usa para hablar despectivamente de alguien que viene de una clase social baja. Entonces, a mí me han dicho mucho tiempo eso. Hasta el día de hoy es como atacarme por ahí. Y muchas mujeres han dicho, a mí me dijeron lo mismo, o me dicen lo mismo. Y nunca pensé, o sea, yo el libro lo hice como una catarsis mía y pensando en la parte más de gestión. Lo jamás pensé... Perdón, segundo Ebe, la portada del libro pone altanegra y el negra está tachado y pone altanera. El título es altanera, pero tachando era altanera. Porque una vez uno me dijo, peleando, me dijo, pero tú, pero vos sos una altanera. Y yo le dije, altanera no, altanera soy. Y me giré, y mientras iba caminando digo, ¿puede ser un libro esto? Y me quedó y lo guardé. Y tuve mucha pelea con la editorial, porque la editorial me decía, es malo ser altanera o altanero, es malo. Es como que a la gente no le va a gustar. Y le digo, ¿por qué está mal que una mujer sea altanera? Que se planta para pelear por lo que quiera. Yo me acabo de equivocar y lo he dicho al revés. No, 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 pero en verdad, como que la gente dice, altanera no puede ser, ¿entendés? Altanera no. Entonces yo agarré y dije, no, no, no. Está bien, porque es como que a nosotros las mujeres nos quieren buenas y sumises y somos todas... No, bueno, vamos por la paz. Sí, yo voy por la paz, pero a veces por la paz hay que ir por todos. Entonces, es como que... Yo quería mostrar eso, ¿entendés? Muy bueno. Pero nada, fue una locura. Y bueno, nada, y ahora estamos viendo porque hay gente que quiere hacer la serie. ¿Ah, sí? Y el libro. Sí, sí. Estoy bueno. Así que, ¿quién dice? Y contigo misma como actriz, espero. No, 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 de ninguna manera. Altanera, claro que sí, yo lo veo. No, no, no.